Hoy en día es realmente enigmático, o no sé cómo llamarlo, porque bueno, obviamente en Salta van a pasar muchas cosas, hay muchas marchas previstas, muchos cortes en la ciudad, también aclaro para los que tenemos que ir a buscar chicos a la escuela, hay que organizarse un poco, porque bueno, escuché que a las 5 hay uno en la San Martín, y esos cortes en la calle San Martín son fuertísimos, así que bueno, hay que estar atento por el retiro de los chicos. Pero bueno, nosotros dentro del momento prohibido, obviamente tratando de diferenciar un poco a lo que pasa generalmente en estas fechas, donde son cosas bastante fuertes, que entendemos claramente que las mujeres no se sienten identificadas obviamente con este tipo de actos, donde bueno, ustedes han visto lo que pasa en la catedral, las pintadas, y todas estas cosas, digamos, me parece que son innecesarias, y no reflejan lo que una mujer en Salta y en el país realmente siente. Entonces, bueno, nuestras chicas están haciendo una estamprovida a las 5 de la tarde en la Plaza 9 de Julio, donde bueno, van a tener folletos y todo lo que es hablar de la mujer, desde el punto de vista me parece que es el correcto, no esta fuerza tan grande que es el movimiento, por ejemplo, LGTB, que está todo bien, digamos, cada uno tiene la libertad de pensar como uno quiere, pero el problema es que cuando van a romper, por ejemplo, en iglesia, o a ensuciar, o a pintar, me parece que no tiene sentido, no corresponde. Claro, es como que pierde el objetivo real, que es el engrandecimiento y el fuerte nacimiento de la mujer, ¿verdad? Por supuesto, aparte con tantas cosas tan fiadas que ocurren, tanta gente, chicas que mueren, digamos, me parece que denigra todo eso, digamos, porque realmente es un día importante para que se respete a la mujer, digamos, en todo sentido, una mujer que ha sido tan golpeada, obviamente, con el tiempo, con el machismo y todo lo demás, pero, bueno, estos actos, en vez de ayudar, empeoran o ensucian un poco lo que las mujeres representan y sabemos que no es así, digamos, entonces, bueno, por eso les pedimos acompañar a este tan rovido que va a estar en la Plaza Nueva de Julio a las 5 de la tarde. También escuché que hay un llamado también de un amigo ahí que está para defender la catedral, dice, bueno, me imagino que no, con la seguridad que tenemos en la provincia, habrá falta este tiempo. Así es, en esta lucha, entonces, por la vida, digamos, por la vida de ese niño por nacer, que tiene sus derechos, se juntan para el día 26 y la convocatoria, entonces, es para que estén todos presentes. Así es, invitamos a toda la comunidad sarteña, sabemos que siempre nos apoyó, hubo marchas, ustedes han visto desde el Monumento Hueme impresionante de gente y entendemos que hay que decirle al gobierno provincial, al gobierno nacional, que nosotros no queremos el aborto en Argentina. Y tenemos posibilidades porque hay presentaciones que se han hecho a nivel provincial y también en la Corte de la Nación pidiendo la derogación de la ley del aborto. Así que, bueno, queremos el apoyo de nuestro gobernador, el apoyo de nuestros gobernantes, de nuestros diputados, de nuestros senadores, para que peleen, para que esta ley se saque de la Argentina. O sea, hoy, desgraciadamente, mueren en Salta, no más, y en un hospital. Si escuchamos al doctor Manzioni, que está acá del hospital y lo está diciendo públicamente, tratido de niños por cada mes, en un hospital, o sea, que se imaginan en todas las provincias y en todo el país. Entonces, me parece que es nuestro deber. Ellos no tienen quien nos defienda. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí, por lo menos para decir que estamos en desacuerdo con esta ley. Hay mucha gente que muere innecesariamente. Vos que estás viendo este canal, yo que estoy acá, tuvimos la oportunidad de vivir. ¿Por qué no darle a esa gente la oportunidad de vivir? La oportunidad a esos niños de ser una persona, de poder valerse por sí mismo, de poder estudiar, disfrutar, una familia. Nos parece totalmente injusto. Así que, por eso, te invito, Salteño, a que nos acompañes el sábado 26 de marzo, a las 5 de la tarde, en la legislatura de Salta. De ahí vamos hasta el Hospital Nuevo, donde ahí seguramente llevaremos pancarta, damos un acto, apoyando a los médicos objetivos de conciencia y pidiendo al hospital que deje de hacer aborto. Esto también invitamos a la comunidad católica. ¿De qué te sirve ir a la mesa y golpearte el pecho? Es como decirme con un lugar, pero cuando están matando a tu hermano al lado, vos no haces nada. ¿O de qué te sirve ser evangélico en un púlpito, hablando de Dios, y hablando de todas las cosas lindas que Dios te da, que me parece bárbaro, pero cuando ahora necesitamos el apoyo por un chico que está muriendo, vos no estás. Entonces, hagamos un esfuerzo importante en torno a otras iglesias. Y si no cree en ninguna religión, también simplemente por amor a la vida.